La medida de tu mundo Son tus sueños los segundos Que tardas en sonreír En llorar, en repetir La pregunta más antigua, más difícil de tomar ¿Qué es la vida? ¿Cómo y cuándo? ¿Cuánto, dónde y por qué? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Brillan tanto y el misterio de volar Hoy parece que termina Todo vuelve a comenzar Ese niño es este hombre, otra nueva libertad Nunca es una la verdad, nunca dejes de soñar Pimpollo, pimpurín, chiquitito, pimpurín Rote de mañana, semilla que está allá Milagro, pimpollo con alas Tú me dirás esa, pimpollo Tu alma Corre el riesgo sin preguntas Siempre, siempre, nunca es nunca Cada día es tu camino Cada sol y cada luna No te asustes o lo busca Porque la medida es una El amor es tu medida Cuanto más amor, más vida Pimpollo, pimpurín, chiquitito, pimpurín Rote de mañana, semilla que está allá Milagro, pimpollo con alas Tú me dirás esa, pimpollo Tu me dirás esa, pimpollo Pimpollo, pimpurín, chiquitito, pimpurín Rote de mañana, semilla que está allá Milagro, pimpollo con alas Tú me dirás esa, pimpollo Tú me dirás esa, pimpollo